Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de P.E.K.A.K.A.K.E.s de hermanitos ¿Qué tal va la vida? Nuevo día, nuevo episodio después de por aquí en el canal Y en esta ocasión chicos vamos a ser cupido por 24 horas Ya que si salió un nuevo minijuego donde pues efectivamente vamos a poder ser cupido básicamente Así que nada, vamos a ver un anuncio para poder jugar Bastante random, pero si porque ya he gastado la opción gratis Así que nada chicos, vamos a ver este anuncio rápido Que va a ser un anuncio ultra mega rápido la verdad Y luego pues nos dedicamos a ser cupido ¿Qué pasa? Que nos dan un arco y nos dan un tiempo Y tenemos que pues eso, darle a la gente random del mapa Pues con un flechazo de cupido Y así pues poder llegar a la meta Y creo que nos dan un buen regalo, creo, no sé que regalo nos dan Pero bueno chicos, vamos a comprobarlo y vamos a cumplir el reto de ser cupido por 24 horas En PQX de saludos Así que dicho esto, esperamos a que se acabe este anuncio Que no sé cuánto tiempo va a tardar la verdad Eh, por qué motivo no sé Ahora, ahora, ahora se acaba chicos, se acaba, vale, vale A ver si me dejas quitarlo Ya de ya A ver, ya saldrá la X, ¿no? Por favor Eh, chicos, la promoción más larga de la historia Madre mía chicos, que demoró El anuncio más largo de la historia Pues nada, venga, hasta luego Vale, ahora sí que sí, nos vamos a poder jugar, creo Ya, podré jugar Vale, vale, podemos jugar, chicos, somos cupido Ahora mismo nos dan, eh, pues eso 200 segundos a Prux para darle a la gente un flechazo, básicamente Ahora, lo malo, hay que encontrar a la gente Chicos, aquí, aquí vamos a la primera persona Tú, no te salvas Ah, ahí está, primera persona, como podéis ver Pues ya tenemos un corazón Vale, lo bueno es que por esta zona suele haber más gente Ahí está Vale, otro flechazo, perfecto Buah, es que soy buenísimo siendo cupido Chicos, mira, otra aquí, otra aquí A tu casa Venga, hasta luego Nah, increíble, es que no fallo ni un tiro, eh Bueno, ni un tiro, ni un flechazo Está en movimiento, chicos, en movimiento No Hostia, le he dado Es que soy buenísimo, chicos Voy a ganar ya, eh O sea, voy a ganar ya, chicos Tú Nah, increíble Hemos ganado, chicos Hemos ganado, o sea, literalmente Ya está Y no me dan nada What? Me siento un poco estafado, eh, chicos O sea, literalmente Por ganar no me dan nada O sea, y si pierdo Me dan regalos ¿Qué? Eso está bugged, eh Nah, chicos, está bugged Esto está bugged, chicos Está 100% bugged No me han dado nada No me han dado nada Y he ganado, chicos No me han dado nada Y he ganado, chicos No entiendo absolutamente nada Pues nada, chicos Vamos a por una carrerita Que hace bastante tiempo No juego en el Crazy Crazy Run La verdad No sé, muy curioso Y realmente No hemos durado mucho, eh Siendo cupido Porque, claro Hemos sido ultra mega pros Y, claro Para Papi King Eso es muy fácil, chicos Para Papi King Eso es muy fácil Eso es para noobs De la vida Así que, bueno, chicos Vamos allá Vamos a jugar unas carreringas Carrerongas Y a ver si podemos Winnear Y ser felices A ver Yo ganando esta carrera Sería muy, pero muy feliz Chicos A ver qué tal está el Crazy Run Después de hace Más de dos semanas Que no juego Espero no estar tan banco, chicos Así que, bueno Que, por cierto Dejar un pedazo de like En este maravilloso vídeo Que se agradece bastante Ostras Hay un montón de gente, eh Hay un montonazo de gente, chicos Hay un hombre bastante pro Que va a topar con la armadura Y miedo me da, chicos Miedo me da, hermanitos No Vale, buenísima, Feli Sí se puede, chicos No, increíble Aquí, aquí Aquí es nuestro momento Para sacarle ventaja Vamos Vamos, Feli Tengo miedo No Vamos, gana Ganamos Nada, increíble Increíble, chicos Hemos guineado Brutal Pensé que me alcanzaba Ganar, inclusive Nada, increíble, chicos De locos 450 euros por aquí De verdad O sea, una victoria Bastante inesperada Así que, bueno Espero que les haya Encantado el episodio Recuerda suscribirte Activo la campanita Sígueme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción De acuerdo Yo soy Feli King Chao, chao